TV, justamente Canal 35, y tenemos un invitado, pero es un invitado que realmente pertenece a nuestra casa. Está Víctor García, un reconocido periodista que tiene temas importantes como es la economía, la industria, pero también tiene otro hobby que es la de escribir. Este es su cuarto libro, justamente, Víctor García, y decidió llamar Recuerdos y un puñado de porotos verdes. ¿Cómo estás, Víctor? Gracias por acompañarnos en el estudio de Canal 35. Hola, Jorge. Muy buenos días a todos. Y realmente es raro estar en esta posición de ser al tipo que le pregunta, ¿viste? Pero bueno, sí, otra de las cosas que hago por ahí en los tiempos libres es escribir y hacer algo de literatura. Me defino algo así como un aprendiz de escritor porque no llego, nunca tendría todas las competencias para hacer lo que hizo aquella persona que se capacitó y que se formó para hacerlo como tal. Pero bueno, nos estamos defendiendo. A pesar de que no tenemos la mejor experiencia de tantos otros escritores, pero lo que haces lo haces con mucho cariño, con mucho amor, porque lo sentís y porque lo querés expresar justamente en un libro como este. Sí, gracias. Y bueno, así salieron el cuarto libro, dos en formato papel. Salieron una antología virtual que salió a principios del año pasado. Después sacamos un audiolibro que también estuvo integrado con otras personas que escriben también. Y de esa forma pudimos mostrar un poco lo que se hace. Y este es un libro de cuentos y de relatos donde se expresan diferentes temáticas que va desde lo netamente social, periférico, comprometido, hasta algunas anécdotas de cuando era pibe y cuando vivíamos allá en calle 14 y la ruta 40 en Pocito y con un gran amigo hacíamos nuestras diabluras que han quedado reflejadas en alguna de las cosas. Y por último, hay una especie de monólogo que se llama El puñado de porotos verdes. En realidad, el monólogo se llama Odio a los porotos verdes. ¿Cómo nació esta idea de ponerles, por ejemplo, ese título justamente? Porque era la única forma de hacer algo más curioso, algo que enganchara. Que te llame la atención, que te invite a leerlo justamente. Claro, porque el último relato que hay habla de una situación de mi vida personal, cosa que es cierto, odio a los porotos verdes. Y por una cuestión que nos tocó vivir en mi familia en su momento, era la década del 80, 83, cuando la hiperinflación de Alfonsín, y en casa mi viejo agricultor, con los costos que subían de manera constante, la situación no era crítica. Nos costaba llegar a la lona, o sea, estábamos muy abajo, estábamos con muchísimos problemas económicos. Y lo que había eran lechugas en el campo de papá y porotos verdes. Por lo tanto, nuestra dieta, por bastante tiempo... No había muchas opciones, digamos, para... Estuvo sustentada mucho en estos porotos verdes, ¿no? Y yo dije en algún momento, si estos desgraciados, yo puedo tener una mejor calidad de vida, a estos desgraciados no los como más. No los dejo de lado. De hecho, no los como, ¿eh? Así que, bueno, ahí se expresa un poco esto. Y, bueno, lanzando este libro, que realmente se presenta el darse el gusto, el poder llegar a quienes se interesen por esto, porque no lo vamos a vender caro, vamos a venderlo a 500 pesos, accesible, y con las posibilidades de demostrar lo que uno hace, más allá de la vida profesional y de la vida de periodista. Porque, bueno, si usted mira la parte dura de la economía, de la agricultura, del campo, que es un poco donde yo tengo mayor fortaleza, dista mucho de la parte literaria, de las cosas como se cuentan, de los sentimientos, de los aspectos que hacen a la ficción. Yo sé que para un periodista muchas veces se complica bastante escribir un libro porque el día a día es mucho más activo, más violento, y estás pensando justamente en escribir la nota para que le llegue al público en general y que la pueda entender. No es fácil la vida del periodista, pero siempre que hace tiempo justamente para escribir un libro como este. El tema es que llegás partido a casa. Seguro. Y a veces te tomás unos mates y ¿qué haces? Volvés a encender la computadora y seguís escribiendo. Más en el caso de los periodistas gráficos como nosotros, ¿no? Y por ahí como que la gente común y consciente, los seres humanos, ¿no? Como los denomino yo, no entienden esto de que uno después de trabajar toda una mañana o toda una jornada laboral, llega acá y sigue escribiendo. Y el que le gusta lo sigue haciendo, lo hacemos con amor y contamos cosas que realmente pueden ser interesantes. La verdad es que el periodista es más o menos a la vida que lleva el docente. Tu trabajo no termina cuando salió de acá, del diario, de la radio, de un canal, sino que sigue. Son 24 horas, el teléfono está abierto todo el día, los datos te llegan a cualquier hora. El tipo que te va a pasar un dato o que te va a pasar la noticia del otro día, él te lo pasa en el momento que él lo cree conveniente y que lo siente conveniente. Bueno, eso hace que, bueno, uno esté, voy a usar un término medio como de internet, como un hipervínculo, va de allá para acá, saltando de una cosa a otra y tratando de sobrevivir, ¿no? Y hablamos de tiempo que utiliza justamente el periodista para escribir un libro. ¿Qué tiempo te tardó, Víctor, vivir este, justamente, recuerdo? En realidad no sé. Claro, es que justamente te lleva a... Lo vas haciendo de apuchito, cuando tenés un tiempito, por ahí lo vas dejando de lado porque no te dan los tiempos. Por ejemplo, hay textos que tienen 3, 4 años y hay un cuento que se llama Cuento del Hambre que debe tener unos 5 años. Después, en tiempos de pandemia, el año pasado, donde vivimos una situación muy caótica, muy crítica, donde todos estábamos asustados, nació un cuento que se llama El Beso del Futuro, que tiene que ver con una parábola que hice yendo hacia el futuro, pensando que esto del COVID en algún momento tenía que terminar, pero la ficción llevó que se fuera postergando en el tiempo, en el tiempo, en el tiempo. Bueno, tiene que ver con esto de los tiempos de COVID. Después nació, en esos tiempos también, otro cuento que se llama El Virus de la Verdad. Gentito, ¿no? También relacionado con esto de los virus, ¿no? Pero con algunas otras perspectivas. Después hay otro cuento que se llama Lejos de la Libertad, que debe tener como 5, 6 años, que realmente, por eso te digo, no sé cuánto tiempo me llevó a escribirlo. Por ejemplo, cuando escribí la primera novela, que se llamó Los Excluidos, que tuvimos la suerte de publicarla en España a través de Planeta Albi. Es así, te puedo cuantificar, porque me puse a escribir la historia y todos los días le iba metiendo un poquito y hasta que llegó el momento en que la historia no continuó más, se terminó, se publicó el libro y salió lo que salió. Pero en esto de los cuentos y relatos llegó el momento en que tenía mucho material, aún me queda en casa. Seleccioné lo poco que tenía, elegí, se lo llevé a una amiga, a Eva Andraca, lo revisó, le encantó mucho de los cuentos, me hizo algún par de sugerencias y le saqué un par de cosas porque ella me lo sugirió. Y después, con el tiempo, hice la compilación y gracias a Jacqueline Barrasa de Letras Misteriosas, que fue quien lo editó y quien hizo el trabajo del diseño de tapas junto a su hija y demás, salió lo que salió. Y salió este productito que se llama Recuerdos, un puñado por otros verdes. Víctor, sin duda que esto es parte, como vos contaste, parte de tu historia de vida, pero dicen también el refrán que no hay dos sin tres. En tu caso, no hay cuatro sin cinco. ¿Estás pensando, ya elaborando o imaginándote un nuevo libro? No, en realidad es difícil cómo, lo tengo que definir muy desde adentro, desde adentro, muy desde lo personal. Yo siempre escribí y nunca publiqué. Recién publiqué cuando tenía 40 años el primer libro y ahora tengo 48. y a partir de ese momento de la publicación del primer libro apareció como una especie de adicción por escribir, escribir, escribir y tratás de publicar algo más. A tu respuesta, sí, ya estamos trabajando en algo, pretendo que sea una novela y vamos a ver qué sale. no me podés contar nada, no te voy a contar nada, que sea una sorpresa. No te voy a contar nada, porque realmente por ahí en algún momento estoy escribiendo la historia y la historia se frustra o deja de tener sentido y va a quedar en la papelera de la compu. por eso estamos trabajando, estamos armando algo y viene creo que bastante bien, pero veremos qué sale. Víctor, te voy a meter en lo personal y ya prácticamente yo sé que tenés la suerte de tener a los dos papás vivos. ¿Qué dicen ellos? ¿Te apoyan? ¿Te colaboran en lo que necesitas? ¿Te dicen vamos Víctor que vos podés que si lo podés escribir y lo podés editar? Bueno, yo creo que el amor por la lectura se la debo a mi viejo. Mi viejo es un lector empedernido, es un adicto a la lectura. Todas las cosas que yo le llevo las lee. Algunas cosas las lee ojo, mi papá es un tipo que terminó la escuela primaria para que tengamos en cuenta su formación. Pero el tipo a lo largo de su vida leyó de todo y eso me lo transmitió de alguna forma porque yo recuerdo desde muy chiquito leyendo las historias de Paturuzú o de Paturucito sentados en la galería y él explicándome algunas cosas. después mi vieja quien no le gusta leer mucho pero con el tiempo cuando yo empecé a escribir se toma el tiempo y lee mis cosas al menos ella siente un orgullo muy grande y para mí es mucho que ellos o sea ellos son mis principales críticos mi principal bastión mi principal todo porque son los que tengo ahí en la casa y son como el cuerpo como la defensa interna que uno tiene cuando llegó a casa bueno muy bien muchísimas gracias Víctor por visitar justamente los estudios de Canal 35 sos un miembro más de la casa te felicito por este nuevo libro seguramente ya está a la venta y seguramente muchos van a querer leer estos recuerdos y un puñado de porotos verdes bueno si quieren ubicarse si a alguno le interesa lo puede me puede contactar a través de las redes sociales salgo como Víctor García en todas solamente Instagram es Víctor García 2020 o directamente comunicándose a mi a mi teléfono personal que que todo el mundo lo tiene todo el mundo lo conoce el que le interesa lo que escribí y que me den una manito porque es la única forma de recuperar lo invertido muchísimas gracias gracias a vos Víctor García un excelente periodista de Sonda Diario también escritor sanjuanino con muchas ganas de salir adelante así que nosotros hacemos una brevísima pausa enseguida volvemos con más Canal 35 por Sonda TV ya volvemos ¡Gracias!